Así se ven las luces de los, de las hélices de los aerogeneradores. Parecen foquitos de navidad que prenden y apagan. A ver, apaga las luces de afuera para ver cómo se ven. Nos había tocado verlas de día, pero ahorita de noche se ve tan bonito, se ve iluminadito. Son las hélices que se ven cuando va subiendo la rumorosa. Está algo frío aquí en la rumorosa. Allá va un avión. Está algo frío, ¿eh? Buenas noches a todos. Vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!